Es que sale el sol y me voy a conocer lo que me va a pasar Abandoné la prisión de los recuerdos que no volverán Porque a la vuelta eras tú, no esperas tú Al final de este camino esperas tú Tú no sabes mi destino, eres tú Nadie como tú Conoceremos el amor, compartiremos una amistad Disfrutaremos los dos de lo que el otro te hará enseñar Porque a la vuelta eras tú, no esperas tú Al final de este camino esperas tú Tú no sabes mi destino, eres tú Nadie como tú Te contaré lo que es verdad Que en la cama a las ocho mejor se está Que ya no estás que es nada y que lo mejor Es lo que está por llegar Y las canciones en la radio Es donde suenan mejor El tiempo es ahora, lo sabes ya Dime si que es tan bien que lo mejor está por llegar Que contaré lo que es verdad Que en la cama a las ocho mejor se está Que la nostalgia es nada y que lo mejor es lo que está por llegar Que las canciones en la radio Es donde suenan mejor El tiempo es ahora, lo sabes ya Dime si que es tan bien que lo mejor está por llegar Porque a la vuelta eras tú Al final de este camino esperas tú Tú no lo sabes mi destino, eres tú Nadie como tú Porque a la vuelta eras tú Al final de este camino esperas tú Tú no lo sabes mi destino, eres tú Nadie como tú ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué pretendas volviendo así? Después de tanto tiempo que esperas Oír quién piensas que va a escuchar si hablas Será mejor que no lo hagas Estarte a correr Con el primer bueno Me quiero al volver Ahora casi bueno